Estamos anoche como 12 y cuarto, 12 y 20 de la noche, hicimos una pausa desde toda la noche, a partir de las 9 de la mañana pues reiniciamos las actividades hasta la 1 de la tarde, que después de la Escuela Hispano-Mexicana que tuvo la última participación, por cierto muy amplia, con un buen grupo de alumnos de esa escuela, pues los miembros del Consejo Editorial, Jessica Paino, Aurora, Luis Javier de Casa Baltasar, Juan Antonio García Regules, Pedro Vidal, pues hicimos la clausura ya formal de este evento tan importante para nosotros. En la tercera edad que se subió a leer, entre padres de familia que también subieron a leer, gente espontánea que decidió sumarse a la iniciativa, que participaron con muchisimcias muy, muy organizados. Dentro de esas cosas de importancia tenemos la presentación de un libro que la verdad...